Saludos, bienvenidos nuevamente a este su canal El Sazón de Hidalgo, mi nombre es Angélica. En esta ocasión prepararemos unas gelatinas de corazón de colores en vaso para el 14 de febrero con un fondo de frutos rojos que queda espectacularmente delicioso. Acompáñame con el procedimiento y los ingredientes. Empezaremos utilizando dos gelatinas de agua y una de leche, es de fresa, de cherry y la de leche es sabor leche condensada. Estaremos agregando una cucharadita de grenetina o puede ser un sobre. Esto nos ayudará a que la consistencia nos quede mucho más firme y sea más manejable para hacer los cortes de los corazones. Tomando en cuenta que de un corazón sacaremos un pequeño. Con estos movimientos integraremos la grenetina que le hemos agregado con el resto de la gelatina. Con nuestro batidor de globo empezaremos a mover y le agregaremos la gelatina. Moveremos hasta que se disuelva completamente para agregar el resto del agua. Ya que tenemos lista nuestra gelatina de fresa, empezaremos a preparar nuestra gelatina sabor leche condensada. Haremos los mismos movimientos para integrar la grenetina. Empezamos a remover con nuestro batidor de globo y agregamos toda nuestra gelatina. Removemos perfectamente bien. Aquí tenemos una taza de leche caliente. Ya que tenemos listas nuestras dos gelatinas, seguimos con la de cherry. Hacemos exactamente lo mismo, movemos e integramos perfectamente y removemos hasta que se disuelve completamente y no nos queden grumos. Ya que las tenemos listas, le agregaremos aquí dos tazas de leche fría. La leche fría nos va a ayudar a bajarle la temperatura. Aquí tengo una taza y media de agua con hielo. Primero pongo el hielo y le relleno el agua hasta que me dé la taza y media que necesito o según la cantidad que yo necesite. Tengo exactamente lo mismo para nuestra gelatina de fresa. Agregamos, removemos perfectamente bien para que se disuelva el hielo. Y ya que las tengamos listas, ya con nuestros moldes engrasados y fríos, empezamos agregando la de leche y pasándola por un colador para retirarle lo que le haya quedado de grumos. Hacemos exactamente lo mismo con la de fresa y la de cherry, que las ponemos en un molde. Los tres moldes son de 10 pulgadas y las llevamos a refrigerar. Aquí tengo dos tazas y media de agua caliente en el cual voy a agregar dos sobres de gelatina de fresa. Estoy agregando dos sobres en lo que va a ser cinco tazas para que la consistencia me quede bien firme. Ya que la tenemos completamente disuelta, agregaremos las dos tazas y media de agua fría. Recuerden que siempre le pongo primero el hielo, hasta donde va a ser mi cantidad, y relleno de agua. Ya que disolvimos perfectamente el hielo y que quedó completamente integrado, con la ayuda de una cuchara, le retiramos la espuma que le ha quedado. Estos son los vasos que estaré utilizando. Son vasos desechables de 12 onzas, pero también se le conoce como vaso de cristal y son perfectos para esta decoración. Estaremos agregando frutos rojos, arándanos, frambuesas y zarzamoras. Vamos a poner en cada uno de nuestros vasos, estaremos utilizando seis. Ya que los tengo listos, le agregaré la gelatina de fresa que hemos preparado y los llevaremos a refrigerar. También estamos haciendo dos vasos de vidrio y una copa, que es una presentación hermosa. Ya que tenemos lista nuestra gelatina para cortar los corazones, simplemente despegamos todo el contorno de nuestro molde, para que agarre aire y se nos sea mucho más fácil desmoldarla. La pondremos en este platón y aquí es donde empezaremos a cortar nuestros corazones. Estos son los dos tamaños de corazones que estaré utilizando. Primero cortaré el más grande y voy a cortar exactamente igual en mis tres gelatinas. La de fresa, la de cherry y la de sabor leche condensada. Vamos poniendo uno para arriba, otro para abajo para no desperdiciar nuestra gelatina. Y así es como hemos quedado ya. Sacamos seis corazones y reservamos. Ya tenemos listos nuestros corazones y ahora de esta manera, usando el cortador pequeño, cortaremos el centro de nuestros corazones, para que así podamos hacer las combinaciones. Recuerden que le agregamos una cucharadita de grenetina extra, eso para que la consistencia quede mucho más firme y no sea mucho más manejable sacar los corazones y hacer los cortes. Y así es como vamos a ir intercalando el corazón grande con el pequeño. Vamos a hacerlo con todos nuestros corazones para hacer una combinación muy bonita. Y ya que los tengamos todos listos, empezaremos a decorar nuestros vasos. Si es la primera vez que estás en nuestro canal, te invito a que te suscribas. Actives esa campanita, nos regales un like, nos regales un comentario, nos des tus opiniones y sugerencias. Y así es como han quedado ya nuestros corazones. Miren nada más que bonito se ve. Y ya con nuestros vasos recién sacados del refrigerador, empezaremos colocando nuestros corazones, pegándolos a la pared de nuestro vaso. Le haremos presión para sacar cualquier burbuja que pueda quedar y eso ocasione que le entre gelatina y se manche, que se empiece a despegar o también puede flotar con el resto de la gelatina. Tomemos en cuenta que después de colocar los corazones, rellenaremos completamente de gelatina nuestro vaso. Ya que los tenemos listos, los reservamos. Ahora, en una taza de leche caliente, empezaremos disolviendo un sobre de gelatina sabor leche condensada. Removemos perfectamente bien para que se disuelva completamente. Y ya que la tenemos lista, le agregaremos media taza de chocolate semi amargo. Y removeremos hasta que nuestro chocolate se disuelva perfectamente bien. El chocolate le aportará un sabor muy rico, tomando en cuenta que es semi amargo y no quedará muy dulce. Aquí en otra taza de leche caliente, estaremos disolviendo otro sobre de gelatina sabor leche condensada. Ya que la tengamos disuelta, la reservamos. Estaremos agregando en dos tazas de leche fría la preparación que hemos hecho anteriormente. Y ya que la tengamos lista, la vamos a reservar hasta que tengamos preparada nuestras tres leches o nuestros tres sabores. Aquí estaré disolviendo un sobre de gelatina sabor fresa en una taza de leche caliente. Removemos perfectamente bien para evitar que se nos hagan grumos. Para evitar que se te pase, aunque sea un poquito de grumos, yo te recomiendo que siempre la pases por un colador lo más fino posible. Removemos e integramos con la leche fría. Esto recuerden que es para bajarle la temperatura y que nuestro proceso sea muy rápido. Ya que los tenemos listos nuestros vasos con los corazones y nuestras tres gelatinas listas, empezaremos rellenando nuestros vasos. Recuerden que también tenemos dos vasos de vidrio y una copa. Todo esto nos alcanzará para rellenar nuestros nueve vasos. Rellenamos de gelatina blanca. Agregaremos ahora sabor chocolate en un color diferente de corazones. Esto nos hará que aparte de que quede muy rica la combinación de sabores, le dé una vista diferente a cada uno de nuestros vasos. Y ese fondo de frutos rojos queda espectacular. Y ya que tenemos listas nuestras gelatinas, les pondremos su tapadera y las llevaremos a refrigerar. Después de aproximadamente unas cuatro horas, así quedó nuestras gelatinas perfectamente cuajadas. Ahora simplemente empezaremos a decorarlas. Yo lo estoy haciendo con unas fresas cortadas por mitad, con un poco de brillo comestible. Y estos corazoncitos los hice con un poco de gelatina que me sobró. Estuve utilizando un molde de silicón de corazones y miren nada más, queda muy bonito. Y para la decoración se ve espectacular. Y así es como han quedado nuestras gelatinas decoradas. Ahora estaremos decorando también con el resto de los corazones. Simplemente empalmamos los corazones y esto le da una vista también muy bonita. Y si se pregunta a dónde quedó el resto de la gelatina o el resto de los corazones, quedó en esta deliciosa ensalada de corazones con fruta y crema que queda espectacularmente deliciosa. No cabe duda que el amor está en el aire. Y así es como ha quedado. Mira nada más. ¿Qué te parece esta copa? Mira nada más. Se ve súper bonita, bien presentable. Y ese fondo de frutos rojos está espectacularmente delicioso. No puedes dejar de prepararlo. Perfecto para consentir a ese ser amado. Sorprender a tus invitados. Es una gelatina perfecta y la temporada perfecta para emprender y sorprender a tus clientes con una gelatina como esta. Estoy segura que les encantará. Esa combinación no solo de colores sino de sabores. Estoy segura que nadie se podrá resistir. Bueno, recuerda que siempre la decoración la puedes hacer a tu gusto, cambiando colores, frutas, adaptándola a la ocasión o al evento para el cual tú la prepares. Bueno, pues cuídense mucho. Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!